Ok Es mi forma de decirte hoy Y a donde tú me llegas voy Hay un lugar tan especial Que yo contigo quisiera estar Y este lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Yo me voy enamorando 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 Y ya no sé si eres corta en tu espalda O si será lo corta en tu falda Las curvas tienen un juque a mí me atrapa Sobre tus alas yo las pego mi vuelo Bailar contigo pegaditos yo quiero Me elevas en tus brazos hasta el cielo Hay un lugar tan especial Que yo contigo quisiera estar Y ese lugar tan especial Y si quieres nos besamos Me voy enamorando Me voy enamorando Oh, 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 oh Rital, grital Tú me pareces genial Tú tienes sueño y movimiento Demasiado animal Tú me provoca un sentimiento De carácter sensual Eres tú la señorita original Usted por la gracia me tiene volando Usted por la gracia me tiene volando Yo siento que la nube estoy acariciando Es que de ti me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Oh, 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 oh Me voy enamorando Oh, oh, oh Ya lo sabes Me voy enamorando ¡Muy bocán! Enamorándome en el cielo, voy enamorando Tantas paredes de mi corazón, voy enamorando Queda mi mundo para cantar, voy enamorando Que no me vayas contigo, voy No te sorprendas si te estas gozando, con Navoclan tu sigues bailando Queda mi mundo para cantar, voy enamorando Queda mi mundo para cantar, voy enamorando